Como en el viejo oeste, fue la realidad Tú me conquistaste, con flechas para enamorar Y esto es para Carlos de la Rosa El sonido Revolución, desde Los Ángeles, California Era una tarde de verano, cuando yo la conocí Sus ojos, su pelu castaño, su risa de niña infantil Muchachita, ten cuidado, muchachita Me has clavado, una flecha de cupido Ya me siento enamorado Muchachita, ten cuidado, muchachita Me has clavado, una flecha de cupido Ya me siento enamorado Y echarle el tambor La dinamía de la rosa Y la familia de la luz ¡Upa, rosa! Y esto es para Sonido Revolución La nueva generación Era una tarde de verano, cuando yo la conocí Sus ojos, su pelu castaño Su risa de niña infantil Muchachita, ten cuidado Muchachita, me has clavado Una flecha de cupido Ya me siento enamorado Muchachita, ten cuidado Muchachita, me has clavado Una flecha de cupido Ya me siento enamorado